Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a tocar un tema que está en todas las redes que tiene que ver con el alquiler para estudiante universitario. Saben que hace más de cinco años nuestra ciudad se ha convertido en un centro de altos estudios. Sabemos que desde distinta parte del país vienen a estudiar acá por lo que significa nuestra provincia, por lo bella que es, pero también porque es una ciudad turística, es una ciudad segura, es una ciudad donde las familias quieren vivir. No solamente del país, sino de América Latina porque tenemos una de las cátedras que tienen que ver con genética y esto es muy importante y no existe en otros lugares, por lo tanto se dirigen a nuestra ciudad para hacerlo. Así que este es un momento en realizar su alquiler, en dirigirse a la inmobiliaria y ver la oferta que hay para este sector y realizar su contrato de locación. Desde María Bauer Propiedades nos ofrecemos para toda aquella duda que tenga con respecto a esto pueda comunicarse con nosotros a nuestro Facebook, a nuestros teléfonos y lo vamos a evacuar tranquilamente o dirigirle a un colega que tenga aquello que usted está buscando.